Presentamos miércoles de Mariela TV Bueno, pero tú tienes ese estilo que realmente viene de un poco de locura, ¿no? Porque tienes un poquito de bohemio y un poquito, mucho de bohemio Pero has logrado llevar ese estilo bohemio al marketing Y eso lo logran pocos He sentado, sí te entiendo lo que dices O sea, porque como que están en un nicho, ¿no? Sí, bueno, de eso trata también esta carrera, de hacer un nicho, ¿no? Yo no pertenezco, digamos, a lo que se llama el mainstream Yo no sueno mucho en la radio Mis discos se van más por la web, por la internet Ese es un poco el circuito que yo he adoptado estos últimos años Pero me ha llevado a ser, a no tener que adoptar una pose, ¿sabes? No te digo, Mariela, estoy feliz de estar acá en tu grabación Pero me encanta estar acá en tu grabación O sea, no, es un poco más lo otro, ¿no? Somos como somos, me gusta hacer música Tengo la oportunidad de escribirle a otros también canciones Y hacer mi música Y amo tocar en vivo, que es lo que yo hago desde siempre En acústico Bueno, ahora vengo con toda mi banda Pero tengo diferentes shows Tengo el acústico, solo con mi guitarra Tengo el otro show con tres músicos Y el de toda la banda Claro, o sea, lo tienes completo para todos ¿Tú te preparaste para todos? Es que empecé en un bar ¿En cuál bar de Lima? Se llama El Cantarrana, en Barranca Ya, ok Una cevichería Ok, y entonces, ¿quién te descubrió allí? ¿Ya, Marcos? Nadie, porque no iba a ir a verme Nadie me descubrió Pobrecito Iban dos personas a verme Pero empezar cantando en la barra de un bar Sin micrófono, sin nada Que la gente te vaya descubriendo Cantando canciones que no son tuyas Yo cantaba Nueva Trova Yo empecé con Nueva Trova Cubana, Silvio, Pablo Ojalá, que la lluvia Que maravilla Este Para no verte tanto Maravilloso Pero la que hiciste con Gloria Estefan ¿Te gustó? Es mi preferida de la vida Voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio Cuando me veas llegar Qué buen tema ¿Sabes qué? Una de las preferidas de mi vida ¿Cómo lo hiciste? Yo viví en Miami ¿Sabes que Miami es el país más alto en Estados Unidos? Claro Estoy en Miami Y bueno, como todos los que nos vamos a nuestros países Extrañamos Mucho Nuestra tierra Y cuando dice, por ejemplo Tengo una mañana constante Y una acuarela Tengo una mañana constante Y una acuarela Esperando verte pintado de azul Yo amo las acuarelas arequipeñas Que son de la Sierra Sur de nuestro país Tengo tu amor y tu suerte En mi país Y me sigue yendo bien, gracias a Dios Y un caminito empedrado Un caminito empinado Que son nuestros Andes Nuestros Andes Tengo el mar del otro lado Yo vivía en el Atlántico Mi mar es el Pacífico Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Cada vez que yo iba a Perú Se convertía en mi norte Y cada vez que yo regresaba a Miami Se convertía en mi norte Uy, qué bueno Y voy a verte de nuevo ¿Y a quién vas a ver de nuevo? A mi tierra A mi tierra Claro, pero tenías que ir O sea, es romántica la canción también Ah, claro Pero es que esa es la cosa de las canciones Usted también puede también Claro Psicología de masa La gente le pone la historia que quiere A las canciones Claro Pintado azul yo decía Uy, me voy a ver a un emelexista Claro O sea, es verdad Es verdad O sea, tú le pones las historias Y yo esa canción también Obviamente la ubicaba como emelexista Pero este ¿Qué pega más en la masa? ¿El fútbol o la música? ¿Qué pega más en la masa? ¿El fútbol o la música? Estamos todos locos La música o la letra Claro, claro ¿Qué pega más en la masa? La masa Es que yo creo que la gente Le pone la historia que quiere Las canciones como acaba de decir Mariano Claro, así es Así es Es una historia de amor, sí Pero del amor Hace tu país Sí, sí Es una historia de amor Pero realmente Pero yo la adapté Para una historia romántica Claro Y me parece una canción tan linda Porque realmente habla de un paisaje Es muy metafórica Súper metafórica Súper metafórica Y eso es lo más linda De las canciones que se han perdido Como esto es el 4, el 4, el 4 Entonces es la música, ¿no? Que puede hacer una psicología de masas Pero no te dice nada Que realmente sea contundente para ti Y eso es algo que tú tienes que seguir peleando Ya, Marco O sea, mantener las letras de las canciones Es algo que Mira, yo creo que Una vez un músico amigo mío me decía Uno nunca debe criticar ningún tipo de música Ni decir que es mala O que es horrible Te puede no gustar Ya Perfecto Pero no decir que es mala Hasta que tú no la puedas hacer Igual o mejor Entonces, por ejemplo Que se sale al reggaetón Que se sale a la bachata Está bien que salga todo tipo de música En mi caso Cuando yo tengo que elegir Qué tipo de música sea Yo digo, ok Voy a hacer música No que esté en moda Voy a hacer mi música Y ahí vienen los nichos Claro Ahí viene la gente que elige Ok, voy a... Esa gente puede también escuchar el reggaetón Lo otro Pero también escucha la música que tiene Este contenido Claro, que tiene un mensaje La música mensaje Que tiene un mensaje Que tiene la metáfora Que a mí me encanta la metáfora Sabina también es el rey de la metáfora Increíble O Jorge Drexler o... ¿Te cae mal Sabina? Me encanta Pero no dice que tiene ningún comentario No, 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 no Es que no tiene ningún comentario de Sabina Es un maestro Es un maestro Estuvo con una reportera peruana, ¿no? Estuvo... Creo que está todavía Está todavía Sí, sí, sí ¿Y tú con quién estás? Yo estoy casado hace 22 años ¡Qué belleza! ¡Bravo! ¡Párense chicos! A aplaudir ¡Bravo! 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 Dos años debajo del agua Mira tú, te ahogas Pero ¿cómo se has logrado mantener? Tengo tres hijos Nicole tiene 20 años Fabián tiene 13 Ayer tiene 11 Pero ustedes se comieron un sándwich de recreo Porque tú eres chiquitito Gracias Muchísimas gracias O sea, para tener una hija de 20 O sea... Sí No, no, no ¿Qué edad tengo yo? A ver, dime No sé, tú puedes tener 40, puede ser Ay, qué linda ¿Qué? ¿41? ¿42? ¡Qué maravilla! No, no, de verdad ¿Pero eres con mis años? 46 Ah, 46 Muy bien Pero estás en la época de los 40 Estoy en los 40 Sí, estás en los 40 ¿Y cómo así tan chiquito tuviste ese...? A los 25 años Me casé a los 24 Y a los 25 tuve a Nicole Ajá Tuvimos a Nicole Ya, ¿y cómo así no te has divorciado? Perdón la pregunta, sí Pero es que es como un porcentaje Es muy complicado Muy complicado tener un matrimonio Muy complicado Pero Pero Este Si tienes las cosas claras En el sentido de que el amor No es un sentimiento El amor O sea, estar enamorado Sí es un sentimiento Y se te pasa Se pasa Estar feliz Sí es un sentimiento Se te pasa O deprimido O lo que sea ¿No es cierto? Las emociones son psíquicas Exactamente Pero el amor Creo yo Doctor, como ríjeme si me equivoco El amor es una elección El amor es una suerte de religión El amor es una vocación Hay que estar realmente consciente Si quieres o no estar con esa persona Por el resto de tu vida Más allá de que si te pasan las ganas Más allá de que si tienes o no De que si tienes problemas o no Si hay siempre una puertita abierta con luz Y si realmente tienes ganas De pasar el resto de tu vida con alguien Yo sí creo en eso Sobre todo teniendo la maravilla De tener tres hijos Y ves que las cosas funcionan No siempre de manera feliz Pero funciona Y si de repente Hoy día la inmediatez Hace que tú termines con alguien Haciendo delete ¿No? Claro Si vas a ir a alguien Lo borra en Facebook Ya no lo llamas por teléfono No te vas a hacer con él No te vas a hacer con él Ya lo hice en el motor Te borra Entonces nosotros Oye Nosotros hoy en día En nuestra casa Hemos decidido que Queremos tener un proyecto Es un proyecto ¿Por qué? Si el día mañana yo me divorcio Y conozco a otra persona Me va a pasar exactamente lo mismo Claro En diez años es lo mismo En diez años Y después me va a pasar Y me voy a ser viejo De quisiera bruja Claro Y me voy a ser viejo Y después qué? O sea Claro ¿Qué onda? Sí Entonces ha sido complejo Llegar a pensar así Pero sí has estado súper enamorado De tu esposa Porque sí es un ingrediente importante Pero es que hasta el día de hoy Mira Hasta el día de hoy Hay piel Claro Hasta el día de hoy hay piel Hasta el día de hoy Claro Hay Ah Y eso es un consejo Que le doy a todos A mí me ha pasado ¿Qué? Esto Mirarse a los ojos Sí Qué bonito O sea Besarte también Porque los parejas ya se dejan de besar También Pero la mirada de los ojos es Es trascendental A ver No puede creer que te importe más mirarte que besarte O sea ¿Te importa más mirarte? No importa Me importa de todo un poco Me importa Claro Te amo Claro Mírame los ojos Buenos días Claro Porque cuando tú ves en la calle Alguien está arrumacado No Uy no Esa no es la esposa En el parque ¿Por qué no arrumacas a tu esposa en el parque? O sea Qué lindo Y otro truco también interesante No es un truco Es un tip El doctor está fascinado contigo Para todos los compañeros que nos ven Los hombres Claro De vez en cuando Es importante lanzarle un piropo así Cuchino Ay qué chévere Un piropo así asqueroso Ya claro Un piropo así horroroso Y por Whatsapp Eso es de albañil Y por Whatsapp Claro Y por Whatsapp también No directo También De frente Claro Es decir una porquería Esas horrorosas Pero intensas Claro Eso a mí me encanta Esa es parte de ti A veces mi esposa me dice Si me escucharan tu fan Las porquerías ¿Qué ves? Oye pero qué linda mujer Una mujer maravillosa también Sí también Este Es una excelente mamá También Eso cuenta Es una mamá Intensamente mamá Es increíble Ella viene de una familia De seis hermanos Y su madre Mi suegra Este Crió a los seis sin nana O sea Ya ella Ella Entonces este Claudia es igual En la casa no tenemos nana No tampoco Mis hijos Pero tú porque eres tacaño ¿No? También sí También claro Tú eres tacaño Devoto a la origen del puyo Claro Por supuesto Ya me imagino Tienes que ser tacañísimo Como tú Bueno ya Marco ¿Dónde quieres llegar Con tu música? ¿Dónde se ha escuchado Tu música mayormente? O sea Lo más lejos Que se haya escuchado Bueno con hoy Con Gloria Estefan Se hizo de esa versión Se hizo de esa versión Se hizo una versión en hebreo Se ha hecho una versión en francés ¿Y en hebreo quién cantaba? Otra persona No me acuerdo el nombre Claro Ya No me acuerdo Pero la cantó lindo La cantó lindo Mira Chévere Yo quiero ser feliz con lo que hago Soy feliz siendo músico Mucha gente me dice que estaba loco Cuando decidiste ser músico Esta carrera es como cualquier otra Si no te pones las pilas Si no tienes ganas No pasa nada Pero eres el mayor representante musical de tu país Eres tan sencillo Gracias a Dios Mi país me ha dado Chabuca también Maestra Chabuca ha sido una influencia para mí muy grande ¿Por qué? Porque por su forma de No de cantar Sino de contar Chabuca no cantaba Contaba Es el libro Claro Contaba Era que habla de mitos Cuente los suspiros Señor Manuel Este Ya contaba Amarraditos Filetampa Amarraditos también de Chabuca Vamos amarraditos las dos Las dos Las dos Este Pero Chabuca fue una influencia para muchos compositores contemporáneos También he hecho música de mi país El vals peruano En ese caso la música de la costa Me influyó también muchísimo el folclore andino Que lo compartimos Claro Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, las sienes Nuestras, las sierras Pero tú sabes una cosa Hay algo que he notado en ti Que tú en tu música En lo que has hecho Has hecho más folclore andino que vals peruano Y porque los valses son tan conocidos en el mundo entero realmente ¿Cómo así no has captado más el tema del vals peruano? Por la alegría del carnaval Nuestros carnavales andinos A pesar de que la música andina es melancólica Claro Súper melancólica Obviamente Este Hay una parte que es el carnaval Esa no me la sabía ¿Dónde está el carnaval? El carnaval cajamarquino por ejemplo Ah, no lo conocía Este El charango Ya Que es un instrumento que también compartimos Pero es español Creo que los El charango es español Bueno, el charango El charango Tengo entendido Es típico de Moseda Después el charango A veces que no usa mandolina Ya, bueno Ya es lo que usen Pero en todo caso Es español Como el chavo Como el chavo Supuestamente cuentan que Los que han desarrollado Los charangos increíbles Son los bolivianos Ah Bolivia tiene unos charangos Impresionantes Increíbles Y claro A raíz de que mataron A todos los armadillos Imagínate Los mataron a todos Claro Pero se hacen de madera Claro Entonces Pero ¿Qué pasaba? Supuestamente contaban que Cuando los españoles Llegaron a la conquista No les permitían A los indios Tocar la guitarra Bueno Que la guitarra Es un instrumento español Claro No les permitían Tocar la guitarra a los indios Lo que ellos trajeron Claro Ya Entonces ellos dijeron Antes ¿Por qué no son los que tocan? Agarraron un armadillo Claro Hacerlo en su cueva Y se lo escondieron De abajo del poncho Ay qué chiste Pero ya tuvieron la idea Con la guitarra Esa es la historia Que yo conozco Ya Ok Este Aquí vamos conmigo Porque es que No has tomado el vals Como tu bandera Porque Lo he cantado Como Carlos Vives El vallenato Porque bueno Porque el folclore andino También es parte De mi tierra Claro Al pesar de no ser ser serrano No pues Tú eres limeño Al pesar de no ser No soy de la costa Pero es que No sé Me llama mucho la atención Escribir No sé La melancolía La forma en como La gente de la montaña La melancolía vende más El dolor Las canciones de desamor Son las que más funcionan Claro Son las que más venden Por gente linda ¿Por qué doctor? ¿Por qué el desamor Vende tanto? Julio Iglesias decía Estos divorcios Me han servido un montón Porque realmente Cada vez que se divorciaba Cuando se divorció De Isabel Pregler Vendió como loco ¿No? Tú nunca me has querido Ya lo ves Eso yo no escribía Las canciones Ah no claro Manuel Alejandro Manuel Alejandro Maestro Claro Maestro Esos maestros Como tú Gracias Realmente cada día Son menos Este No yo creo Que hay un montón ¿Pero? Pero no se les da Exposición El mundo de la música Está un poco complejo En ese sentido Pero tampoco es imposible Gracias a eso Hay redes sociales Hay gente que puede Exposición La respuesta a tu pregunta Por favor mi doc Usted Es la herencia indígena nuestra Ajá En el inconsciente colectivo Se cargan muchos componentes De nuestros ancestros Los indígenas Y ellos tienen mucho De sufrimiento Es cierto Por una melancolía Por la conquista Claro Una melancolía eterna Eso se transmite De generación en generación En un inconsciente colectivo Claro que sí Nosotros heredamos de ellos La religiosidad La mansedumbre La mansedumbre Bien manchos Nosotros Le mataron a su dios ¿Somos sumisos o no? Sumisos Totalmente sumisos El pueblo El pueblo de Latinoamérica ¿Qué te parece? Aún cuando querramos El día de hoy Revelarnos Parte de nuestra herencia Implica sumisión Porque tenemos a Tahualpa En Tahualpa Si no es historia Era dios viviente Cuando viene el español Lo mata A Tahualpa Le mataron a su dios Le quedó En San Marca Lo mataron Indígena Aunque quienes dicen Que Tahualpa Nació aquí en Ecuador No comencemos a pelear Por favor No comencemos a pelear Entre peruanos Y ecuatorianos Que no es momento No es momento Doctor, ¿qué pasó? Pero dice El pisco peruano Ya, el pisco peruano Y los chilenos Se ponen a pelear también No, no Y el ceviche Es de Manaví No es de Perú Claro, el ceviche de Manaví Pero una pregunta Ajá ¿A ustedes el ceviche Le ponen tomate? Claro Ok, ya Salsa de tomate también Cuando es un cocktail Eso entendí también Que sea salsa de tomate Claro, es delicioso Es más rico No sé que el peruano Pero es delicioso Es otro estilo Somos lo mismo Al final Somos finalmente lo mismo Claro, obviamente Somos lo mismo Yo sí creo eso Claro Somos lo mismo Más con los pueblos andinos ¿No? Sí Yo siento más relación Con Bolivia Y con Ecuador Que con Colombia O Chile Y Argentina Creo que Bolivia Perú y Ecuador Como parte del imperio El Tahuantinsuyo ¿Tú te sientes parte Del Tahuantinsuyo? Bueno, mi familia es italiana O sea, claro Mi familia llegó De Chiabari No tiene todo un hermano Mi familia llegó De Chiabari A Perú Soy italiano también Tú también es italiano Pero porque te sacaron El pasaporte Claro Pero no porque viviste nunca Pero claro Tú naciste en Perú Si yo digo este No porque yo Manco Capac Y Mama Oyo Y Huayna Capac No tampoco Sin Chirroca Yogi Yupanqui No está toda esa gente Sin Chirroca Ese no me lo conocía nunca No me lo había presentado No, los 14 Incas Manco Capac Sin Chirroca Yogi Yupanqui Maitacapa Capac Yupanqui Amalui Yupanqui Kumpaquí Yupanqui No, no estás inventando Como nosotros no sabemos Pues estás diciendo cualquier cosa No, ok Saca por favor de internet Para que no se lo está despacho Son 14 Mira Los que acaban de círculo son 7 u 8 Y está grabado Y está grabado Quiero comprobar si está bien Y tú que dices Víctor También aprendiste lo mismo Pero son 14 No, son 14 El último es Atahualpa Ah, es el último Y creo que Tupac Amaru Lo pusieron también por ahí Con la lista ¿Tupac Amaru? Sí También, claro Tupac Amaru Por supuesto Bueno, pero en todo caso En todo caso Pero te sientes pues Psicológicamente Parte del Tahuatín Suyo Pero es que claro Hemos nacido Nos han metido en el ADN Claro La historia de nuestros pueblos Desde el colegio Y eso es algo que Mis hijos ahora Me dan un poco de pena Que no lo tienen Porque se están criando En Estados Unidos Yo estoy intentando Contar un poco La historia de nosotros Ya, papi Ya, ya, ya Creo que es importante No te paran bueno Pero no Me dicen Ah, qué bueno Bueno, está genial Claro Porque Don José de San Martín Ney Bolívar No, no, no Muchas gracias No, no Qué pena, ¿no? Eso sí da pena Pero es que es parte Es que hoy en día Realmente pues Tienes a Google, ¿no? Claro Pero yo creo que No hay que desistir El hecho de hacer Buenas canciones nunca A mí me llama la atención Ahora que a mi hijo Le gusta Nino Bravo Y él me dijo Y tiene 15 años Y me dijo Mami Es la canción Más bella del mundo Al partir Un beso En serio, Ricky Me parece maravilloso Yo creo que Hay que darle A la gente Cosas buenas Porque cuando las cosas Son buenas Le gusta a todo el mundo Sí Y creo que hay un momento En la música En que la gente Tiene que darse cuenta Que hay más Más allá, ¿no? Y que hay que hacer Un poquito el esfuerzo De escuchar Otro tipo de música También, ¿no? Claro Bueno, contigo No hay que hacer esfuerzo Mi amor Aquí te ponemos siempre Jan Marcos con nosotros Ya tienen que irse Pero me encanta Que hayas estado acá 12, 15, 13 Y ya despedimos También el programa Chicos, un besote Y puedes poner Por favor Mi canción preferida Hoy De Gloria Esteban Porque me va a dar algo Si la canto con Jan Marcos En serio O sea, por si acaso Yo soy cantante Jan Marcos ¿En serio? Sí, yo canto Claro Yo soy una gran cantante Ecuatoriana Realmente sí, sí ¿Cuántos discos tienes? Tengo dos ¿Dos discos? No, no Hijos no, es de discos ¿Cuántos discos tienes? Discos siete 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 discos Ah, ok Perdóname Siete discos Una confusión absoluta No, una confusión absoluta ¿Sí o no? ¿Has grabado siete discos? Sí, grabado siete discos ¿Y de qué música? ¿Sí o no, chicos? ¿Sí o no? Sí, ¿sí o no? Los ecuatorianos Sí, sí, sí Ah, yo tengo uno El que estás declamando No, yo grabo en Navidad Yo grabo en Navidad Y grabo canciones así como Como que dan un mensaje bonito ¿En serio? ¿En serio? Es en serio Pero obviamente Mili Vanili Claro, obviamente Me trae otra persona Y me dice Ponga Claro, pero me Enfina todo Pero queda bonito Queda bonito Si a la gente le gusta Oye, queda bonito Si el negocio es de canciones ¿Ya ves? El negocio es de canciones Tienes tu nicho La música bonita Le gusta esa música Primera vez que vengo a Ecuador Imagínate O sea, cantó hace 25 años No puede ser ¿Alguna vez me había visto acá? Es verdad Contigo conversando Pero me parece tan O sea, me parece tan como mi pana O sea, como así ¿Y sabes lo que me decía? Me encanta Que lo último que hiciste Fue promocionar el evento Que es importantísimo Pero te das mucho como ser humano Me encanta Gracias por ver Los artistas tan importantes Como tú me dices, Mariela Pero no le preguntes de eso Desde allá me están cogiendo ¿No? Mariela, cuidado Le preguntas algo de sexo Mariela ¿En serio? Sí, sí, sí Y yo soy incapaz De preguntar eso El pudor El pudor sobre todo Porque estamos en horario familiar Si te cogieran la noche Fue diferente O sea, para un programa En la noche ¿No? ¿De qué? Pero, ¿tú has sido infiel alguna vez? ¿Ah? ¿Tú has sido infiel alguna vez? ¿Se está cortando la llamada? ¿Aló? 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 ¿Sí, doctor? ¿Sí? ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su pregunta? Se la sabe completa Sí ha sido ¿Aló? Es como el doctor Que también ha sido Pero no quiere decir Bueno, muchísimas gracias No existe la infilia No existe, claro Póngmela Pacho Súbela Ahí está No la escucho a Gloria Ni a Jan Marcos Hay más ¿Vas a cantar? Dale Te la sabes Pero perfecta No, cállate Perdón, perdón Tengo una fe Que madura Que va conmigo Y me cura Desde que te conocí Eso Vamos Tengo una huella Perdida Entre tu sombra y la mía Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente Una moneda en la fuente Soy una moneda en la fuente Tú mi deseo pendiente Mis ganas de revivir ¡Wow! ¡Bravo! Gracias chicos 257 Gracias a Jan Marcos Por darme la oportunidad de cantar Este tema maravilloso contigo El doctor Boris Lezma también acá Y pues bueno Que Dios me los bendiga Hemos presentado Miércoles de Mariela TV ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!